¿Cómo te elegí la UAM? Elegí la UAM porque desde los inicios de la carrera yo tenía la intención de estudiar físico-química. Y entonces la UAM Iztapalapa cuenta con ese departamento en particular. Además, pues también había escuchado que tenía muchos programas culturales, deportivos, que no solo se basaba en lo académico, sino que también había otras cosas que permitían que uno creciera tanto académico como en cultural, deportes. Primero aprendí a la responsabilidad. La verdad es que me tocaron profesores que eran muy exigentes y que nos decían, las cosas las tienes que entregar ya. Entonces lo primero que aprendí fue responsabilidad, dedicación, que es algo que a lo mejor cuando vienes llegando, recién salido de la prepa, no lo hacías. Profesores nos inculcaban a que abriéramos nuestro mundo, no solo quedarnos en la parte académica. Y ser egresada de la UAM es una de las mejores cosas que me ha pasado porque también me ha abierto muchas puertas. Creo que el decir dónde estudiaste en la UAM y en la UAM Iztapalapa te da como cierto renombre por la calidad también de los profesores que están actualmente en esta universidad. ¿Cómo la vislumbro? Sacando gente exitosa que finalmente es la que después va a guiar este país. Y entonces yo espero que siga siendo tan grandiosa como yo la recuerdo.